ahí está así que bueno va a ser un poco hablar de tu llegada al club de todo de todo un poquito dale dale hago como una mini presentación uy mira como tengo el pelo agarramos las horas si no hay que cortar hay que cortar un día mamá pero bueno estamos aquí charlando mediante la virtualidad con Lucas Mone jugador reciente incorporación de Racing para el equipo de la Liga Federal Lucas como andás buen día para vos todo bien buen día Facu como andás bien muy bien por suerte Lucas a ver como llegaste al club venís de jugar en la Liga Metropolitana mejor dicho en la Liga de Desarrollo con San Lorenzo estuviste jugando para Temper y en las formativas y ahora tu presente te encuentra luego de la Liga de Desarrollo jugando en Racing Team si por suerte me llegó el contacto de Fer que me llamó ni bien terminé la Liga de Desarrollo y no quise rechazarlo ya que es una posibilidad muy buena para mí ya que soy un chico 21 es una posibilidad que pueda aceptarla y me hace crecer ya que también hay jugadores como Mati Núñez Mati Fernández que sigo aprendiendo de ellos obviamente encima es una posición en la que jugás vos donde justamente está Mati Núñez Mati Fernández con jugadores de experiencia no solamente te sirve en lo que es o mejor dicho sirve para lo que es el juego sino también la experiencia ¿o no? obviamente siempre te quedas siempre dicen que hay que quedarse con lo bueno y cada jugador tiene algo que te puede enseñar y la verdad que siempre aprovechar las posibilidades que me dan de tener al lado de ellos dos como experiencia la verdad que me sirve mucho ¿y hace cuánto estás en el club? ¿una semana? y una semana o semana y media como mucho ¿y con esa semana semana y media te encontraste un plantel que ya viene jugando casi desde el 2021 mediados del 2021 y ahora te encontrás en un plantel que ya viene formado ¿cómo te recibió? ¿cómo ese proceso esa adaptación? como decís es un plantel que viene formado desde el 2021 ya que la base del equipo estuvo desde el pre-federal anterior y la verdad me recibieron muy bien la verdad muy agradecido con los chicos porque me incluyeron como uno más que estuve con ellos de todo el tiempo y la verdad no me puedo quejar de nada siempre la mejor la predisposición para si necesitaba algo estar ahí de hecho como llegué la semana pasada tuve que aprender todas las jugadas otra vez es un empezar de cero y siempre estuvieron ahí para ayudarme y ubicarme en el momento sí además no solamente estuvieron ahí para ayudarte sino que también en la o sea cuando te integraron no solamente te integraron dentro de la cancha o en el banco sino que también afuera no tanto afuera como adentro exactamente como decís de hecho ni bien terminamos el partido con el Chau pudimos ir a comer hablar conocernos de otra manera de otro ámbito que no se ve todo el tiempo y la verdad que sí los chicos de 10 y la verdad que no me puedo quejar de los chicos son 10 puntos yo recuerdo en el 2019 capaz estoy errado con los años pero creo que en el 2019 te tocó jugar una final U19 justamente Temparla y Ras en el centro deportivo y en ese equipo estaba entre tantos ¿no? Facu Masa que también está en el plantel entrenando con el plantel y es parte de la rotación de la formativa del plantel está también Fabricio Camaño el rifle Camaño ¿cómo ves justamente esa camada? te tocó enfrentarlos en ese partido ahora los ves nuevamente pero como compañeros y la verdad que a los chicos lo conozco a Mati Fernández por ejemplo lo conozco de un preferente Temparla y a Camaño lo conozco cuando jugó contra él cuando jugó él en Boca ahora me tocó jugar la final esa que vos estás comentando a Facu Masa también jugué esa final que lamentablemente la perdimos Temparla ganó Racing y otro más que también conocía de antes fue a Mauro Pérez que también me lo enfrenté cuando yo jugué en Boca así que más o menos los chicos lo conocía de vista allá y haber hablado y los cruces también deja una amistad el básquet y esa amistad cuando te a ver cuando te llaman che mirá queremos que seas parte del plantel para lo que resta de la temporada es lo primero que se pregunta quiénes están en el equipo a ver si conozco alguno a ver si no y yo más o menos estuve viendo cómo venía el federal cómo andaba y vi que Racing venía muy bien sabía más o menos el equipo que tenía y cuando me llegó la oportunidad no la pensé dos veces dije me quiero sumar la verdad me va a servir a mí como experiencia y todo lo que sea nivel porque la vida federal es un nivel alto a lo que estamos hablando y más con los el equipo que está que es una base buena y nada más si menos que estamos jugando ahora para jugar contra el Talar para ir a los playoffs y con qué liga te encontraste con qué liga de federal te encontraste porque venís de la liga justamente de desarrollo que venís de viajar por todo por toda Argentina es más creo que el último partido que jugaron con San Lorenzo en la liga de desarrollo fue en Comodoro Rivadavia terminaron y ya te volviste y a los días ya estabas yendo a jugar a Racing pero con qué nivel te encontraste el campeonato no, la verdad muy alto tanto la liga de desarrollo que viene con chicos que son muy talentosos de hecho son proyecto a liga la verdad que muy alto también encontrarme ahora que por ejemplo Lope Vanega que también jugué con él equipos que viene ahora Talar que es muy fuerte la verdad que el nivel muy alto el equipo también muy alto el nivel adaptarme a ellos que me costó un poco y como decís vos terminé bien terminé en Comodoro a los dos días que terminé la liga de desarrollo tuve la oportunidad que Fer me llamó y cuando me llamó no quise rechazarlo ¿y por qué fue? no quisiste rechazarlo a ver vos además estudiás tenés y creo que seguramente tu trabajo también pero ¿qué fue lo que te motivó? lo que me motivó es que como me decía antes Fer que tenía un proyecto ya armado que yo estaba involucrado pero tuve la oportunidad en la liga de desarrollo que no quise desaprovecharla y como ya tenía este proyecto armado de antes por así decirlo con Fer lo quise aprovechar porque el nivel es alto en la liga de Fer como decimos es un nivel alto y más como viene Racing que no 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 deja nada por perder y ahora la verdad que el nivel de competitividad que tiene Racing es lo que me gusta a mí y ahora en lo que es justamente el tema de los entrenamientos ¿no? porque no sé si habrá diferencia con lo que son justamente estos entrenamientos de liga de desarrollo o lo que se venía dando capaz en Temparley cuando jugabas en la U19 y con lo que se están dando ahora ¿no? encima por la instancia que se viene ¿son similares? ¿es totalmente diferente? es diferente es diferente porque ya que tenés jugadores mayores que vienen con experiencia de años de jugar la verdad que te contás con obviamente chicos que son muy buenos en la liga de desarrollo pero al chocar con la experiencia te das cuenta que te falta aprender y mucho la verdad que por ese lado es muy diferente bien justamente hablabas del Talar próximo rival de Racing ¿cómo se vienen los preparativos para ese juego? sabemos que va a ser hoy a las 21.30 en San Martín ¿cómo ves la serie? es una de las series creo que más peleadas de la liga federal sí es un choque muy fuerte porque tienen un muy buen equipo tanto Vanega Cuello por ejemplo ahora que sumaron a uno porque se lesionó Paciotti la verdad que es un equipo muy fuerte pero vamos a tratar de dar la pelea para conseguir el objetivo obviamente ¿y la clave para vos por dónde va a estar? en ser todos uno ninguno tiene que ser como en la filosofía del juego ninguno más que nadie todos somos un equipo y eso creo que llevó a Racing a lo que está ahora el famoso todos juntos ¿no? exacto todos somos un equipo eso también la hermandad que se ve o la lealtad la filosofía que tiene este club mejor dicho este equipo ¿no? pueden haber partidos buenos partidos malos dentro del campo de juego se pueden decir un montón de cosas pero afuera se nota que están todos unidos sí como decís vos puede pasar diferentes cosas dentro de lo que es un partido dentro de lo que es un entrenamiento pero siempre va a ser una crítica a lo constructivo nunca vamos a tratar de destrozar a nadie a mí no es lo que demostraron los chicos que nunca tratás de destrozar a nadie y nunca creés ser mejor que nadie te necesito a vos como yo necesito al otro hay algo que se viene repitiendo en no en los últimos partidos no pero sí que ya se vio en los primeros partidos de la fase regular se vio en el último que es la muestra de carácter que tiene el equipo cuando está perdiendo por ejemplo 15 puntos como fue Pedro Echagüe que ha llegado a 17-19 en el último partido en su momento o mejor dicho en el primer partido se jugó a la fase regular también en Echagüe Racing perdida por 22 puntos y lo termina dando vuelta en el tercer cuarto lo mismo ha pasado con Bel estando perdiendo por 20 puntos y en el tercer cuarto remontar la diferencia y terminar llevándoselo pasó lo mismo este último partido de fase regular con con Pedro Echagüe ¿cómo ves eso también del plantel que estás integrando ahora? Lo vi con Echagüe no me tocó verlo con Vélez pero sí tuvimos la mala suerte también de que ellos metían muchos tiros que a nosotros se nos cerró un poco el aro porque también teníamos buenas defensas y íbamos al ataque y no entraba la pelota pero después en el tercer cuarto como decís vos que tuvimos la remontada yo creo que el equipo sentó cabeza y pudimos darlo vuelta como saben jugar los chicos obviamente Y esos dos partidos te tocó jugar tanto el Boys como Pedro Echagüe ¿cómo te sentiste? ¿te pegaron demasiado porque ahí a la pintura vuelan las manos para todos lados son todos Jackie Channinger Sí, vuelan las manos para todos lados no te salvás de una y la verdad me sentí cómodo obviamente el encontrarme de a poco porque Jackie es un equipo nuevo tengo que adaptarme a ellos como ellos también adaptarse a mi juego ahí obviamente estoy cumpliendo un rol acá y adaptarme a ellos obviamente me va a costar ya que tengo tuve dos entrenamientos dos partidos pero la verdad que el equipo me pudo adaptar bien rápido capaz en alguna función dirigirme rápido a cómo ubicarme cómo llevarme así que la verdad que sin palabras todo el agradecimiento para ellos también Lucas estas dos últimas preguntas te agradezco porque sé que ahora vas creo que ya tenés que estar para ir a a estudiar o para ir a trabajar etcétera antes que nada en lo personal ¿qué estás estudiando? ¿estás trabajando? porque la Liga Federal los jugadores y Liga Federal la mayoría estudian trabajan tienen una vida aparte a la de ser jugador de básquet sí estoy estudiando educación física ya este año me recibo si Dios quiere y el básquet ya que entre medio no puedo tener horarios porque tengo mucha carga horaria así que por suerte puedo estudiar ya estoy terminando por tener un título y de paso disfrutando del básquet como más me gusta ¿cuánto te queda para recibirte? este año terminó el último año ¿cuántas materias son? más o menos no, es por año como si fuese el colegio por así decirlo o ese profesorado metes 12 13 materias por año y una vez dado todo malas prácticas que obviamente te lleva al campo a adaptarte a los chicos al trabajo termina el año noviembre finales y si Dios quiere estoy recibido bien bien entonces toda la merda entonces como se dice y pará te tomaron como profesor ¿no? cuando se tenía que hacer algo de básquet te tomaron ahí como como profesor ¿o cómo fue la cuestión? no 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 creo que los chicos sepan que estoy estudiando educación física saben que tuve que hacer un cambio de horario a través para para el básquet para venir a raci y también conozco a Facu que se recibió ahí donde estoy estudiando yo a entrenar el PF así que también tengo a él también como al lado que es insabio pero pero pará yo igual te decía ahí en donde estás estudiando porque viste que cuando saben que sos jugador o algo te toman como referencia para ciertos ejercicios de ese deporte ¿o no? sí me tocó el año pasado que tuve la materia básquet que me tomaban como referencia para no como referencia al que vos sabés jugar este deporte sino para ayudar siempre me me traté de estar a la par para ayudar y siempre mejorar en todo ámbito ¿no te agarró esa cosita de decir ¿por qué justo a mí agarrá lo otro? claro siempre me tomaban para la muestra la muestra del ejercicio la muestra de cómo se haría esto y y da un poco de nervio el saber que él lo sabe hacer te llega un error y dice este sabe jugar este no sabe jugar es mentira esta no es mi fase de la mentira pero bueno que nadie lo sepa Lucas te hago la última pregunta y así un poco amena como está haciendo esta charla si ya te pedí o mejor dicho te pregunté ¿no? cómo era plantel cómo eran los chicos etcétera pero a ver si te tengo que decir o preguntar ¿cuál es el más jodón del grupo? a conocerlos un poco más ¿viste? ¿el jodón en qué sentido? ¿el tema de broma o tema de salida? ah bueno vamos por el tema de broma ahí ya lo te puedo decir porque salida no conozco mucho conozco a los chicos no tanto vamos por el tema de bromas tema de bromas y Mati Núñez está siempre tirando algún bocadito jodiendo a alguno ahí bien ¿el que más se enoja rápido? yo soy calentón conmigo pero conmigo nomás no con el resto conmigo bueno bien bien el DJ ¿quién es el DJ? y ahí te lo pongo a Camaño pone unos buenos rock y sube bien bien y a ver ¿qué otro te puedo llegar a decir? el más serio Mati Fernández a Mati Fernández no le sacó una sonrisa ni por casualidad o no serio lo conozco ya de Temperley y todo siempre serio y haciendo su trabajo bien bueno Lucas muchísimas gracias por estos minutos que te tomaste con nosotros y para despedirte quisiera que invites a la gente porque el miércoles o sea hoy 21 a 30 primer juego contra el Talar luego el viernes también 21 a 30 en el centro deportivo ante el Talar y si es necesario esperemos que no toquemos madera el día sábado también 21 a 30 en el centro deportivo ante el Talar y juego 3 de la serie de Playoffs desearía si podés invitar a la gente a que los acompañe obviamente invito a todos a que vayan a alentar el equipo más en esta fase que estamos peleando así que están todos invitados a apoyar el equipo como me enteré que vienen haciendo bien así que están invitados a venir a alentar muy bien Luquitas muchísimas gracias por tomarte el tiempo a vos Facu nos vemos la próxima a ver que le pongo pausa ahora o cual era